Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Un placer de saludarles. Carreras habrá este día lunes. Día lunes 23 de mayo, iniciando una nueva semana de actividades. Carreras en la pista del Valparaíso Sporting que comenzamos a revisar para usted aquí a través de la previa. El detalle de la jornada con el número de carreras, los horarios, director de turno, el Pozo, el Clásico, todo se lo contamos a continuación. La jornada número 33 se disputará durante este día lunes 23 de mayo de 2016. 12 competencias se programaron para este día lunes a las 4 de la tarde. La primera, la última, está fijada a las 21 horas con 30 minutos. Director de turno, el señor Hernán Robles López. Clásico, la prueba principal hoy va a ser la décima competencia a las 20 con 30. 30 años, Deporte Regional Radio Valparaíso, sobre 1.200 metros, Handicap para todo caballo. Pozos a repartir durante esta jornada, 38 millones de pesos. Ven a vivir la segunda etapa de la triple local dos años, el desafío inicial. Miércoles 1 de junio, Clásico Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso. 1.400 metros, Grupo 2, con 10 millones de pesos al primer lugar. Recuerde, miércoles 1 de junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso. La segunda etapa de la triple local dos años, el desafío inicial. Invita Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias. Primera carrera, 16 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles 1 de junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso. Una espectacular jornada. Tendremos premios instantáneos para el público asistente a la cancha. Campeonato Empresas Carose, con premios de un año de pastas Carose para preparadores y capataces. Premios a los cuidadores de los ejemplares ganadores en cada carrera. Recuerde, miércoles 1 de junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso. Invita Valparaíso Sporting. Llegan los aprontes, señoras y señores. No se olvide que por la tarde hoy también tendremos jornada internacional a través de la señal número 2 de Teletrack Televisión que llega prácticamente a todo el país. Esto en forma padrina a lo que vivirá el Valparaíso Sporting hoy. Quiero contarle que lo que viene son los aprontes. Sí, señor. Los aprontes y el trabajo que por la mañana se realiza en la pista de Cotejos. Todo lo plasmamos en información para usted y es lo que viene a continuación. Estos son los aprontes más destacados para este día lunes. Chía en la primera pasó 500 con Francisco Bernal en 30 con 64. Vamos a la segunda competencia. Destacó Boba Fett pasó 500 en 30 segundos con una centésima. El lunes parto 600 en 34.34 con 11.27 de finales con Aprendiz. Es de verdad pasó 600 con Aprendiz en 34.71 y 10.94 de finales. Kilo Rent pasó 1000 metros con Raúl Antonio Durán en 1.2 con 2 y 11.51 de finales. Para la tercera competencia, Gustav Bain pasó 800 en 48.18 y 12.1 de finales. En la cuarta en tanto, Contenta y Feliz pasó 800 con Aprendiz en 48.42 y 12.30 de finales. Important to Me pasó 500 con Freddy Nostroza en 29.90 y Restinga 600 con Israel Villagrán en 36.24 y 12.11 de finales. Vamos a la quinta, Feliz Cazador pasó 400 con Raúl Antonio Durán en 23.72 del partidor. Y de Blue Bear pasó 600 con Israel Villagrán en 36.72 y 12.18 de finales. Nos vamos a la sexta, Gachet pasó 400 en 22.40 del partidor. Para la séptima competencia destacó El Taco 800 en 47.42 con 11.24 de finales. En la octava, Pirlo pasó 500 en 28.70. Vamos a la novena competencia, Salte Calagún pasó 600 con Aprendiz en 35.17 y 12.30 de finales. Mientras que Medina Feiter aprontó 600 con Gerard Rodríguez en 35.40 y 12.24 en los últimos 200. Alemania campeón se lució para la décima, pasó 600 en 35.01 y 11.70 de finales. Fancy Daddy con Claudio Poblete, 600 en 35.12 y 11.70 de finales. Kiss the Ring con Israel Villagrán aprontó 800 en 48.11 y 11.80 de finales. Punto final, los mejores cotejos para esta jornada en día lunes. Ven a vivir la segunda etapa de la triple local dos años, el desafío inicial. Miércoles 1 de junio, clásico Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, 1.400 metros Grupo 2, con 10 millones de pesos al primer lugar. Recuerde, miércoles 1 de junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, la segunda etapa de la triple local dos años, el desafío inicial. Invita Valparaíso Sporting. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias, primera carrera, 16 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles 1 de junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, una espectacular jornada. Tendremos premios instantáneos para el público asistente a la cancha. Campeonato, Empresas Carosi, con premios de un año de pastas Carosi, para preparadores y capataces. Premios a los cuidadores de los ejemplares ganadores en cada carrera. Recuerde, miércoles 1 de junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, invita a Valparaíso Sporting. No se olvide que usted puede realizar siempre apuestas a través de internet para cada una de las jornadas que vive el Valparaíso Sporting, ingresando a www.teletrack.cl. Así de sencillo, es más rápido, más seguro, más fácil, en www.teletrack.cl. Llegan los pronósticos de tres medios de comunicación destacados, importantes, siempre con buenos aciertos, como son el diario La Hípica, como es el portal Deporte Rey y de Reyes, y como es la revista Tierra Derecha. Vamos con pronósticos de inmediato, como abre Tierra Derecha la jornada con el 7 y el 10, Deporte Rey y de Reyes con el 10 y el 4, y La Hípica con el 4 y el 13. En la segunda competencia, 4-1, Tierra Derecha, 10-7, Deporte Rey y de Reyes, y 10-4 para el diario La Hípica. Cerramos la primera triple en la tercera competencia con 7 y 6 para Tierra Derecha, 4 y 7 para Deporte Rey y de Reyes, y La Hípica cierra con el 1 y el 7. La cuarta competencia, 1-2, Tierra Derecha, 1-3, Deporte Rey y de Reyes, y La Hípica 2-1 en la cuarta. En la quinta, 7-4, Tierra Derecha, al revés los da Deporte Rey, a 4-7, y 8-4 para el diario La Hípica. En la quinta, en la sexta, 6-7, Tierra Derecha, 2-6, Deporte Rey, y 1-2 para el diario La Hípica en la sexta. En la séptima competencia, 1-7 para Tierra Derecha, 11-7 para Deporte Rey y de Reyes, y 1-11 para el diario La Hípica, esto es en la séptima. En la octava competencia, note, Tierra Derecha, 7-3, Deporte Rey, 9-7, La Hípica 9-1. En la novena competencia, 10-6 para Tierra Derecha, 6-3 para Deporte Rey y de Reyes, y 10-2 para La Hípica. En la décima competencia, 4-9, Tierra Derecha, 10-4, Deporte Rey y de Reyes, y 19 para el diario La Hípica. En la penúltima competencia, Tierra Derecha se la juega por el 5 y el 9, por el 2 y el 10, Deporte Rey y de Reyes, y por el 10 y el 2, el diario La Hípica. Llegamos a la última, está fijada la aventura con 30, 3-6, Tierra Derecha, 1-3, Deporte Rey y de Reyes, y 10-1, el diario La Hípica. Ven a vivir la segunda etapa de la Triple Local 2 Años, el desafío inicial. Miércoles 1 de Junio, Clásico Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, 1,400 metros Grupo 2, con 10 millones de pesos al primer lugar. Recuerde, miércoles 1 de Junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, la segunda etapa de la Triple Local 2 Años, el desafío inicial. Invita Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting, 12 competencias, primera carrera, 16 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles 1 de Junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, una espectacular jornada. Tendremos premios instantáneos para el público asistente a la cancha. Campeonato, Empresas Carosi, con premios de un año de pastas Carosi, para preparadores y capataces. Premios a los cuidadores de los ejemplares ganadores en cada carrera. Recuerde, miércoles 1 de Junio, Gran Premio, Gonzalo Bofín de Caso, invita Valparaíso Sporting. Nos vamos ya, señoras y señores, agradeciéndoles vuestra compañía. Por cierto, este día lunes, actividad hípica en el Valparaíso Sporting. Nuestros deseos de que le vaya súper, súper bien, tanto en lo que va a ser la jornada que vive el Valparaíso Sporting, como lo que traigamos también desde el extranjero. Gracias por todo y que nos vaya bien a todos. Chao. Chao.